Cierta pesadez alrededor de los ojos, también dolor de cabeza. Luego en los ojos se suelen ver enrojecimiento ocular, lagrimeo. Son los síntomas habituales por la sobreexposición ante pantallas de ordenador, tablet o móvil. Algunas encuestas dicen que 7 de cada 10 personas los padecen. La mayoría de la gente cree que pasa demasiado tiempo ante una pantalla. Por trabajo y luego la verdad que con el móvil y con la tablet en casa y tal, pues sí, la verdad es que al final yo creo que bastante tiempo, sí. Si estoy 10 horas en casa, pues 8. Y para evitar estos síntomas los consejos a seguir son fáciles. Mantener la pantalla a una altura y distancia adecuada, con una luz apropiada, la letra no muy pequeña y después de dos horas ante la pantalla, un descanso y pestañear de forma continua. Los especialistas nos comentan que cada vez más gente se acerca a las consultas preocupada por la sobreexposición informática. Está aumentando la incidencia, sobre todo en gente joven, de miopía, pero vamos, es una miopía mínima, no degenerativa. Con la edad también puede agravarse la hipermetropía. Mucha gente asocia la sobreexposición informática al dolor de cabeza. Yo tengo una niña que está 8 horas en un ordenador y si realmente tienen dolores de cabeza. También la luz incide mucho. Precisamente son los menores de 30 años los que más tiempo pasan ante una pantalla.